Limocito, limo, perdón, no me amargues tanto Ay, 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 no me jodas mucho Ay, 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 no me jodas mucho Ay, 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 ay Hasta que rayos Con Jorge, con Jorge, tráigame, tráigame más cerveza Con Érica, con Érica, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero chupar, hasta que rayos la aurora Quiero tomar, quiero chupar, hasta que rayos la aurora Que bonito corre el viento, que bonito corre el viento Por la altura de Diana Rumi Por la altura de Diana Rumi Así lo mismo, con el cuchillo, así lo mismo, con el cuchillo Por las orejas de mi pancilla Por las orejas de mi pancilla